En este Plan de Estatal de Desarrollo lo que estamos buscando es brindar certidumbre al pueblo de Baja California, brindar una verdadera claridad en el rumbo que nos hemos planteado para dirigir el Estado. Porque hicimos un trabajo territorial, acudiendo a cada municipio, y a cada rincón, y a cada región, y a cada zona de nuestro Estado para realizar las consultas necesarias para poder hacer el diseño de este Plan de Desarrollo. Son ustedes quienes lo estarán evaluando, quienes lo estarán midiendo de manera constante, pero también lo estarán retroalimentando. Es nuestra hoja de ruta para los siguientes años, pero su visión no concluye en el 2027. Es una visión de largo plazo. En este documento estamos anticipando la Baja California del futuro. Estamos a tiempo de que construyamos juntos, con el corazón por delante, el Baja California que queremos, que anhelamos, el Baja California del mañana.